En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a rezar las laudes del martes que están en la página 18. Autor del cielo y el suelo, que por dejarlas más claras, las grandes aguas separas, pones un límite al hielo. Tú que das cauce al riachuelo y alzas la nube a la altura. Tú que en cristal de frescura sueltas las aguas del río sobre las tierras de estío, sanando su quemadura. Danos tu gracia piadoso para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado. A sucumbir a su acoso. Hazle la fe luminoso, alegre la austeridad y hágale tu claridad salir de tus vanidades. Dale verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación estalla cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Son saetas, en mano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue, con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Aleluya. Ensalsad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente, y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzadlo ante todos los vivientes, que él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y os congregará de entre todas las naciones, por donde estáis dispersados. Si volvéis a él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con él, él volverá a vosotros y no os ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena, bendeciréis al Señor de la justicia, y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos pecadores, orad rectamente en su presencia, quizás os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del Cielo, y me alegraré de su grandeza. Anuncio en todos los pueblos sus maravillas, y alábenle a sus elegidos en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Oremos. Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable por favor tuyo el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. Los dones que poseemos son diferentes, según la gracia que se nos ha dado, y se han de ejercer así. Si es la profecía, teniendo en cuenta a los creyentes. Si es el servicio, dedicándose a servir. El que enseña, aplicándose a enseñar. El que exhorta, a exhortar. El que se encarga de la distribución, hágalo con generosidad. El que preside, con empeño. El que reparte la limosna, con agrado. Que vuestra caridad no sea una farsa. Aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. En la actividad, no seáis descuidados. En el espíritu, manteneos ardientes. Servid constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres. Estad firmes en la tribulación. Sed asiduos en la oración. Contribuid en las necesidades de los santos. Practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid, sí, no maldigáis. Con los que ríen, estad alegres. Con los que lloran, llorad. Tened igualdad de trato unos con otros. No tengáis grandes pretensiones, sino poneos al nivel de la gente humilde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superen mi capacidad. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Espera, Israel, en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús, Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó. Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó un criado a avisar a los convidados, Venid, que ya está preparado. Pero ellos se excusaron uno tras otro. El primero le dijo, He comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Otro dijo, Me acabo de casar y naturalmente no puedo ir. El criado volvió a contárselo al amo. Entonces el dueño de casa, indignado, le dijo al criado, Sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. El criado dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el amo le dijo, Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llenen la casa. Y os digo, que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Palabra del Señor. Jesús compara el reino de los cielos con un banquete. Para nosotros el banquete suele ser simplemente un acto por el que saciamos nuestra hambre. Pero para un semita, para un oriental, invitar a comer, abrir las puertas de tu casa, era abrir también las puertas de tu corazón. Ellos tienen a gala ser muy hospitalarios y ser pueblos acogedores. Esto es lo que tiene Jesús en mente cuando, al hablar del reino de los cielos, pone como ejemplo a ese Señor que invita a unos convidados al banquete. Dios quiere compartir contigo. Por eso resulta, cuando menos doloroso, que nosotros sigamos teniendo una visión únicamente funcional de nuestra relación con Dios. ¿Quién es Dios? Aquel al que voy a pedir. Aquel al que voy cuando estoy necesitado. Aquel al que recurro, bien porque tengo el alma cargada de pecados y por lo tanto necesito descargar mi conciencia, o porque tengo que pedir alguna cosa porque estoy necesitado o alguno de los míos lo está. Pero si no tengo nada que pedir, si mi alma está en paz y tranquila, entonces no tengo por qué recurrir a Dios. Dios tiene otra pretensión distinta. Su pretensión es la de tener contigo una relación de amor, una relación paternal de aquel que te adopta como hijo porque te quiere y te ama, porque quiere compartir contigo su vida divina, es decir, quiere compartir contigo su felicidad, su amor, todo aquello que te va a hacer sentir y experimentar que eres la persona más afortunada del mundo. Pero hay una traba, hay un obstáculo que nosotros no queremos, que nosotros somos como esos convidados que le dicen mira, es que tengo muchos problemas o es que tengo muchas cosas que hacer o es que lo que tú me pides no me interesa simplemente porque yo quiero ser feliz aquí y ahora con las cosas de este mundo y quiero generar mi vida de las cosas materiales y lo que tú me prometes, ese reino de los cielos, no me atrae para nada. Más pronto, más tarde, la realidad se impone y experimentamos que si hemos llenado nuestra vida de aquello que fue creado para nuestro servicio pero no para que fuéramos o le rindiéramos culto a eso porque en muchos casos nos hemos convertido en idólatras de las cosas materiales más pronto, más tarde, te das cuenta de que tu vida está hueca hueca, vacía porque has llenado tu vida de cosas importantes pero que eran para tu servicio y no para tu esclavitud sólo Dios es el que puede llenar nuestro corazón de lo que necesitamos de su amor de su esperanza y de su alegría hemos sido convidados a ese encuentro personal con Él abramosle el corazón entablemos ese diálogo que el Señor quiere entablar con nosotros para que podamos tener vida y la tengamos abundante y cuando uno experimenta ese amor esa felicidad esa esperanza que Dios da entonces su vida es testimonio de esperanza en medio del mundo no porque seamos perfectos no porque no caigamos sino porque damos el testimonio ante el mundo de que nos sentimos salvados queridos y amados de una forma única y especial que es la forma de amar que Dios tiene que nuestro testimonio ante el mundo sea el de personas agradecidas el de personas que se sienten especialmente privilegiadas porque han sentido y experimentado el amor de Dios que el Señor nos bendiga nos ponemos en pie oremos a Dios nuestro Padre pedimos por la Iglesia para que sea siempre sal de la tierra y luz del mundo roguemos al Señor pedimos también por los que sufren por los parados enfermos familias rotas las víctimas del aborto roguemos al Señor pedimos también por la paz en el mundo para que cese todo germen de violencia pedimos por nuestro país para que se mantenga unido roguemos al Señor pedimos también por todos aquellos que no tienen fe y se han encomendado a nuestras oraciones a nuestras súplicas roguemos al Señor y pedimos por todos nosotros para que el amor sea amado para que correspondamos al Señor abriéndole nuestro corazón roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor bendito sea Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que este sacrificio Señor sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una efusión santa de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro por Él los ángeles alaban tu gloria los cielos y sus virtudes y los santos serafines te celebran reunidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de soledad y de joaquín y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que hay que ser en casa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video